10 minutos sobre las 10 de esta mañana en nuestro tiempo de radio, vamos a continuar. Como decíamos al principio, hoy tenemos la visita de Pedro Duran, un hombre de Arcos de la Frontera, de una familia muy conocida en Arcos, los Cambayá. Son muchos los Cambayá que tenemos en nuestra ciudad. Pedro es uno de esos miembros de esta familia. Tiene 43 años y desde hace 3-4 años su forma de vida le ha llevado a meditación, a relajamiento, a llevar a esa forma de respiración y todo ello a través de la piedra. Él coge sus piedras y las va poniendo en equilibrio, es decir, hacia arriba, montando diferentes figuras, diferentes formas y hoy le hemos dicho a Pedro, bueno, vamos a invitarlo para que nos hable un poquito de esas piedras en equilibrio. Pedro, buenos días. Hola, buenos días. Un saludo para todas las personas que nos están escuchando ahora mismo. Y nada, para mí es un placer estar aquí acompañando a vosotros aquí a la radio y bueno, y a contar un poco en qué ha estado consistiendo todo este trabajo que llevo ya varios años realizando casi día tras día. Se dice gente de arco en todos los sitios, gente de arco hace de todo, pero esto de las piedras en equilibrio, Pedro, ha surgido hace poco tiempo y era, pues, no sé, porque en España son muy poquitas las personas que tienen un don. ¿Podemos decir que tienen un don para hacer este tipo de equilibrio? Bueno, hay personas que dicen que sí, que tengo un don. Yo no considero que tenga un don, simplemente pues es algo a lo que le tengo muchísimo cariño y es un esfuerzo muy grande el que hay que hacer para conseguir una de estas esculturas. Así que yo lo que hago es intentarlo, intentarlo, intentarlo de nuevo, intentarlo de nuevo y estoy convencido de que me va a salir y sale todo también a través del esfuerzo, ¿no? Así que es un don, pues, yo supongo que todo el mundo es capaz de hacerlo, ¿no? Siempre y cuando, pues, eso, pues, le interese lo suficiente como para confiar en que puede llegar a lograrlo. O quizás ejercitarlo, ¿no? Sacar eso que tenemos dentro, que hay mucho que llevamos algo dentro y que no lo sacamos fuera y puede ser que lo tengamos. Claro, exactamente. Como tú bien has dicho antes, ¿no? Que siempre vengo de la familia cambayana, ¿no? Que la mayoría son cantadores y tal, ¿no? Pues, bueno, pues a mí lo de cantar no se me ha dado nunca bien, la verdad. Y mira que me han insistido, ¿eh? Pero que no, que no. Ha hecho varios trabajos, ha estado trabajando en varios temas, entre ellos el último en jardinero. Pero en esa jardinería, cuando tienes un ratito libre, Pedro, los tuyos son las piedras. Claro, o sea, yo cuando termino mi trabajo y llego a casa, pues, bueno, pues, depende también del día. Como has dicho bien antes, ¿no? El tema del equilibrio de las piedras es algo tan sutil que se puede derribar con cualquier movimiento de tierra, con cualquier vibración o lo peor que es el viento. Entonces, cuando yo termino de trabajar, si hay un día que no hace viento, pues sí, pues la verdad que me animo a salir al campo, a la montaña, a un río o a cualquier lugar para hacer esta práctica. ¿Recuerda, Pedro, esa primera piedra que pusiste? Sí, desde luego, claro. ¿No se te olvida? No se me olvida, jamás se me va a olvidar. Porque, ¿cómo llegó a ti decir, voy a poner la primera piedra de piedras en equilibrio? Bueno, pues, realmente fue un momento en mi vida, ¿no? En el que yo, algo dentro de mí era como que estaba buscando algo, ¿no? Algo un poco diferente, ¿no? Quería cambiar algunas cosas y dentro de mí se estaba moviendo algo. Entonces, pues, bueno, yo recuerdo que un día estaba en la playa, estaba con mi hijo y estábamos allí. Y a mí muchas veces en la playa me gusta hacer castillos de arena con los niños y tal cual, ¿no? Y juego mucho con ellos, ¿no? Haciendo construcciones de arena. Pero ese día empecé a utilizar las piedras. Entonces estaba en una playa y comencé a equilibrar un montón de piedras. Mi hijo también empezó a hacerlo conmigo. Y eso creó una expectación muy grande. Empezó a venir mucha gente a ver lo que yo estaba haciendo. Y las personas me preguntaban, oye, ¿eso qué es? ¿Eso es una técnica de yoga? ¿Eso es meditación? ¿Eso qué? Y yo realmente no sabía lo que estaba haciendo. Yo simplemente, para mí, lo único que sentía es que estaba muy concentrado en lo que estaba haciendo. Y para mí eso era lo más grande, ¿no? Y lo mejor, ¿no? Y fue ese día cuando yo ya empecé a pensar, bueno, esto que yo estoy haciendo, ¿qué es? Y a raíz de ahí yo empiezo a investigar y ya empiezo a ver que había dos o tres personas más en el mundo que lo hacían, ¿no? Y bueno, de ahí sale todo prácticamente. Bueno, evidentemente cuando yo empecé a equilibrar esas piedras, sí es cierto que yo ya había visto también algunas imágenes de algunas piedras en equilibrio. No es algo que yo haya inventado, desde luego. Además yo pienso que esto es algo milenario, ¿no? Siempre se trabaja con las piedras. Según se dice, Pedro, que se inventó allá por los años 60 esto del arte terrestre, ¿no? Que son objetos que tenemos aquí habitualmente y que se puede hacer, entre ellos, estas piedras en equilibrio. ¿No sabías tú que eso existía de los años 60? Claro, sí, es muy interesante eso. Esto es un movimiento no solamente de trabajar con las piedras y hacer esculturas con piedras en equilibrio, ¿no? Sino en los años 60 se empezó a poner un poco de moda lo que se llama land art o arte terrestre, ¿no? Que era utilizar los elementos de la naturaleza, desde hojas, palos, nieve, hielo, arena, piedra, para crear arte. Pero ese arte se creaba siempre en la naturaleza. Entonces todo creador o todo artista que iba a la naturaleza a crear ese arte lo que hacía era fotografiar las obras porque siempre eran efímeras. Y luego las exponían en galerías de arte o hacían exposiciones o tal cual, ¿no? Con esas fotografías, ¿no? Pero no sé qué ocurre que empieza como a desaparecer, ¿no? En aquellos años y la cosa se queda ahí como un poco perdida. Pero de nuevo hace como 7, 8, 10 años o algo así empieza como a volver a moverse un poco. A moverse un poco y realmente hoy día pues ya se está moviendo mucho más. Ahora, como habéis escuchado, pues ya, no sé, se hizo un campeonato a nivel europeo, se está haciendo campeonato. Y otras historias a nivel mundial también de artistas que trabajan tanto con la piedra como con otros objetos de la naturaleza, que puede ser arena, palos con hojas, hacer mandalas. Hay una infinidad de cosas maravillosas que se pueden crear en la naturaleza. Y, Pedro, ¿por qué te fuiste a la piedra y no a otro objeto? Pues mira, pues es verdad, también me podría haber ido a otro objeto, pero a mí yo pienso que siempre, a mí siempre me llamó la atención la piedra, ¿no? Desde que era muy pequeño, ¿no? Yo recuerdo cuando era muy pequeño, cada vez que iba, pues subía a una cima de una montaña o entraba en una cueva o algo así, siempre, siempre, siempre me llevaba una piedra para mi casa, ¿no? Pero siempre. Y después, bueno, la iba guardando por allí y recuerdo que tenía una caja o un saco todo lleno de piedra y sabía perfectamente de dónde provenía cada una de las piedras, ¿no? Y es muy curioso porque mi hijo está igual. O sea, yo tengo en mi casa algunas piedras, es verdad, con las que trabajo y las equilibrio y tal, pero es que mi hijo no para de acumular piedra también, minerales sobre todo, ¿no? Y no sé, pues parece que tenemos algo ahí, ¿no? Encima, como ya me han dicho en alguna ocasión, pues Pedro, piedra, ¿no? Eso lo dijo Pedro Sevilla también, claro. Pedro, piedra. Fíjate, hace unos días saliste en el diario de Cádiz, todos los días salen a algún sitio. Saliste el día, creo que fue el día 26. Dice, Pedro Durán es un arcense que desafía la fuerza de la gravedad en cada creación que realiza. Sí, bueno, es un poco cierto también, ¿no? Porque realmente yo lo que busco es competir conmigo día tras día e intentar ser un poco mejor que el día anterior y empiezo a buscar los equilibrios más imposibles, ¿no? Entonces sí es cierto que he hecho algunas obras que han desafiado las leyes de la gravedad por completo. De hecho, siempre hay alguien que suele observarme la naturaleza y tal, ¿no? Y conozco a mucha gente, incluso arquitectos, que han visto mis obras y se han echado las manos a la cabeza y dicen, tío, es que no puede ser, eso es cierto, ¿no? Les llama mucho la atención. A los arquitectos les llama muchísimo la atención. Y también hay otras personas por ahí, incluso matemáticos y tal, ¿no? Sí, sí, sí. Hacen sus cuentas y dicen, a ver, pero el peso este no puede ser. Entonces, sí, llama mucho la atención. Es increíble, porque antes de empezar la entrevista has cogido unos botellines de refresco para E3 y lo ha puesto en equilibrio, ¿eh? Y en nada de tiempo el segundo, Pedro. Sí, bueno, venía para acá y pensé, wow, hubiera estado bueno haber llevado algunas piedras para equilibrarlas allí y para que diesen un poco de qué va este trabajo. Porque una cosa es verlo en fotografía y otra cosa es ver cómo trabajo y de qué forma trabajo, ¿no? Según he escuchado a muchas personas decir que cuando me ven trabajando dicen que entran en un estado como hipnótico, ¿no? Porque se queda todo tan absolutamente quieto, ¿no? Que invita a ello, ¿no? Entonces, pues digo, bueno, voy a pedir tres botellas aquí en este bar y voy a intentar hacer un equilibrio aunque sea con ellas, ¿no? Para que, simplemente para que vean un poco de qué va este trabajo y que lo puedan saborear un poco más de cerca, ¿no? Pedro, yo te he visto, yo estaba ahí cerquita tuya y he visto que quizá tu cuerpo, tu fuerza, tu mente se ha ido a estos botellines para que se queden ahí en equilibrio. Sí, parece que hago un esfuerzo también mental, ¿no? Pero no, pero no es nada así, no es todo tan trascendental, ¿no? Realmente yo lo que hago es que llega un momento en el que a través del control de la respiración, pues, hago que mi cuerpo permanezca totalmente quieto y muy sensitivo también, ¿no? Sensitivo en el aspecto en el que cuando tú pones toda la atención o esa presencia en ti mismo eres capaz de sentir cosas que en un estado normal del día a día no puedes llegar a percibir, ¿no? Pero si realmente te concentras y de verdad y permaneces con una respiración tranquila y tal empiezas a tocar algo y realmente lo que estás tocando lo sientes de verdad, ¿no? Y bueno, ese es un pequeño truco que yo utilizo para sentir el punto ese de contacto, ¿no? Donde puede llegar a permanecer toda la estructura quieta. Es decir, que ambos, tanto tú como la piedra o ese objeto, ¿se sienten uno al otro? Sí, yo al menos, ya te digo, yo llego a sentir la piedra. Llego a sentir la piedra y ya te digo que es todo a través de la concentración, ¿no? Y de estar de una forma relajada para poder percibir ese tacto tan fino, ¿no? Que es necesario para ello, para conseguir los equilibrios. Sí, comentaba que esas primeras piedras en equilibrio fue en una playa allí con tu hijo que tú no sabías lo que estabas haciendo pero hiciste ahí varias piedras en equilibrio, ¿no? Y a partir de ahí, Pedro, han sido muchas las esculturas que ha hecho, ¿no? Las formas, las piedras, casi... Hace fotografías de todas ellas, pero creo que ya casi no habría cómo contarla, ¿no? Sí, bueno, realmente ha sido un poco una locura, ¿no? Y de hecho, cuando yo empecé a hacer esto, pues evidentemente... Y yo también llegué a pensar, digo, bueno, esto que yo estoy haciendo es una locura, ¿no? Porque... pero... bueno, pero una vez... Por una vez en mi vida, sí, pues le eché un montón de valor a lo que estaba haciendo y digo, mira, la verdad es que no me importa que sea una locura, yo voy a seguir haciendo esto porque me hace sentir un montón de bien. Así que hacia adelante con ello. Entonces, pues, comencé a crear algunas. Todavía yo no había empezado a publicar nada en Internet porque yo era muy tímido y sigo siendo tímido. No me gustaba mostrar al mundo nada de mi vida, sino yo quería estar en casa ahí escondidito, la verdad. Pero bueno, pero cuando ya empecé a hacer una escultura, otra y otra y otra y otra, pues ya todos mis amigos empezaron a decir que yo eso no me lo podía quedar en casa, que tenía que compartirlo con el mundo, ¿no? Que no podía ser egoísta y hacer algo tan maravilloso como para dejarlo guardado ahí en el ordenador, ¿no? En casa, ¿no? Y fue ahí donde ya empecé a hacerme la página de Facebook, empecé a compartir. Y después a cada escultura que compartía, pues sí, pues me gusta ponerle alguna frase con la que yo haya sentido un poco más de inspiración, ¿no? A la hora de haber creado esa escultura. También, bueno, también a veces tengo una frase en mente que me gusta mucho y quiero compartir con las demás personas y también he llegado a hacer una escultura simplemente porque tengo una frase en la cabeza que me ronda y quiero compartirla con el mundo y quiero hacer una escultura que vaya acompañando a esa frase, ¿no? O sea, muchas veces es la escultura la que acompaña a la frase y otras veces es la frase la que acompaña a la escultura, ¿no? Igualmente es difícil también escribir algo, ¿no? Para mí, ¿no? Sí. O sea, que también te da por la lectura, por la escritura, la literatura, ¿no? Bueno, no mucho realmente. Yo lo que hago es utilizar frases de otros poetas, de otros hombres sabios que han escrito y tal. Alguna vez sí escribo algo mío propio, pero la mayoría suelo utilizar de otros poetas y cosas así. Entonces, Pedro, empezaste una escultura, otra, 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 hasta que te das por participar en concursos, que son muy poquitos los que hay porque, como decíamos, no es un tema que estaba muy introducido. Hace un par de años no estaba tan introducido, cada vez está más introducido, pero era menos lo que se celebraba campeonatos, por ejemplo. ¿Cómo te decidiste ir al campeonato de Europa? No sé si fue tu primer campeonato. Lo acabo de recordar ahora mismo cómo fue. Bueno, yo ya llevaba un tiempo haciendo esculturas y moviendo todo este tema a través de las redes sociales, ¿no? Y estaba tan metido en este proyecto, ¿no? Y para mí era tan hermoso y para mí tan gratificante que de repente entro en internet y no sé qué puse en Google y me salió el campeonato europeo de piedras en equilibrio en Escocia, no sé cuánto, tal día. Y digo, vale, voy. Del tirón, no me lo pensé. Yo no dije ni cómo ni nada. Yo dije, vale, voy. Fuera. Voy y le dije a mi novia de comprar los billetes que nos vamos a Escocia al campeonato. Vale, perfecto. Y entonces nos pusimos en contacto con ellos y se pusieron súper contentos porque ellos ya conocían mi trabajo. Yo no lo sabía. De hecho, claro, hay gente que a través de internet pues sí, pues claro, ellos conocían mi trabajo. Entonces me pongo en contacto con ellos, se ponen un montón de contentos y tal. Me dice, pues nada, vente para acá que tú solo te vas a comprar el billete. Lo demás te lo ponemos nosotros aquí. Fuimos allí invitados a todo. Nos pusieron una casa, comida, todo. Ahí no hubo ningún problema. Entonces, pues participé en el campeonato europeo y el premio era ir a Estados Unidos a un campeonato ya a nivel mundial donde ya iban a quizás de todo el mundo, donde era un campeonato ya que llevaba cuatro años o cinco haciéndose, realizándose en una zona de Texas. Y digo, bueno, si gano bien, si no gano, tampoco pasa nada, ¿no? Pero bueno, gané y me invitaron a ese viaje a Texas. Ganaste ese campeonato de Europa de Escocia. ¿Cómo han visto a los demás compañeros? Porque siempre conoce uno lo que uno hace, pero no lo que hace el amigo que está al lado, que también tiene unos conocimientos que es aceptable para un campeonato de Europa. Claro, bueno, realmente todo lo que puedo decir sobre mis compañeros es todo súper positivo puesto que realmente el hecho de participar en un campeonato no sé si realmente es lo más adecuado para este arte, ¿no? Vale, es cierto que yo he participado en este campeonato, pero porque si no hubiese sido así yo no hubiese podido ir jamás a Texas, ¿sabes? No hubiese podido pagarme lo que me cuesta el billete y la extancia allí y tal, ¿no? Entonces, en principio yo participé, pues digo, porque, bueno, podía ganarlo y ser invitado a Texas o también, digo, bueno, voy a participar como a un juego y tal, ¿no? Pero si te pones a pensarlo seriamente hacer una competición con otros artistas que hacen cosas parecidas a lo tuyo es un poco difícil porque depende de muchas cosas. Yo estoy convencido de que todos los artistas tanto en esta rama como en cualquier rama cualquier creador o cualquier artista pone todo lo más grande dentro de sí mismo en la obra que está haciendo, ¿no? Entonces es un poco difícil decidir qué obra es mejor que otra obra, ¿no? Sí, es muy difícil. Es muy difícil. Lo que pasa que sí es cierto de que en Estados Unidos le da un dinero a la gente que hace el campeonato de Europa y con ese dinero quieren que lleven a una persona allí, a Estados Unidos de Europa y que sea bueno. Entonces es por eso también un poco por lo que hace en el campeonato. Pero ya te digo decidir quién es mejor que quién en el arte es difícil porque es algo muy personal y ya te digo y yo estoy seguro de que todo el mundo allí hizo un trabajo excepcional. Excepcional, sí. Claro que sí. Entonces fuiste así por hacer el viaje a Escocia pero te obtuviste el primer premio y ya eso ya en tu mente me imagino que ya cambiaré porque dices ojo aquí esto ya es otra cosa de lo que yo pensaba de hacer piedra en equilibrio. Totalmente. Totalmente. Bueno, yo realmente si lo sé no vengo, ¿no? Como se dice, ¿no? Cuando yo comienzo a hacer esto yo para mí era un juego y sobre todo una terapia, ¿no? Y animo a otras personas a que prueben a hacerlo y verán que realmente es algo muy relajador, ¿no? Y que te concentra mucho y no sé yo creo pienso que es muy beneficioso para las personas y para los niños y para... No hay ninguna edad, ¿no? Entonces, pues, claro cuando yo empiezo yo empiezo de esta forma. Lo del viaje a Escocia era como que ya estaba todo estaba ya como todo escrito, ¿no? Porque yo veo lo del campeonato y digo, voy. O sea, son cosas que yo vaya pensando yo simplemente me estoy dejando llevar y bueno y me llevo a Escocia después me ha llevado a Texas ahora estoy aquí contando toda la experiencia que yo estoy teniendo con las piedras con todos vosotros con todos los oyentes y a nivel de periódico y tal cual realmente no sé cuál es mi función ya te digo que un poco es como que me estoy dejando llevar, ¿no? y lo que sí me he estado dando cuenta estos últimos días es que sin querer pues, bueno pues al final pues sí parece ser cierto que estoy moviendo esto a nivel ya nacional y que que bueno que gracias a esto de las piedras al proyecto de piedras en equilibrio pues se está moviendo a un nivel ya nacional y se está dando a conocer más lo que es el land art el arte en la naturaleza o lo de piedras en equilibrio y bueno y está muy interesante porque fomentar algo así tan maravilloso tan creativo tan relajador se puede imaginar vosotros por ejemplo que los niños vayan a la naturaleza a crear cosas así, ¿no? sería fantástico sí ahora hablaremos de eso Pedro de ese campeonato de Europa tienes que ir al campeonato mundial Texas Estados Unidos entonces ya pensaste tú bueno y yo que viaja allí en Texas en Estados Unidos me lo tengo que preparar más tengo que dejar un buen papel pero nunca pensaban que iba a ganar no bueno de hecho perdón de hecho cuando yo fui allí yo no iba con la intención de ganar porque ya el premio lo tenía yo ya aunque era el viaje así que yo tampoco sabía qué es lo que iba a ocurrir allí de hecho en verdad me entró ganas hasta de no participar tampoco, ¿no? no sé pero al final bueno estuvieron hablando conmigo oye tú tienes que participar porque tenemos muchas ganas de ver lo que tú haces y tal, ¿no? entonces empiezo a participar en algunas pruebas y bueno y en una prueba quedé primero el campeonato en el campeonato había como cuatro o cinco pruebas yo solo participé en tres pruebas en una quedé primero en otra segunda y en el segundo y en otra quedé empate entonces bueno me dieron dos premios uno por un primero otro por un segundo fantástico yo súper contento ¿no? y sobre todo muy emocionado pero realmente ya te digo que el premio más fuerte fue llegar a Texas cuando yo me bajo del avión ya, o sea me recogen en el aeropuerto bueno a mí y a mi novia ¿no? también nos recogen a los dos nos llevan a una casa como del oeste ahí fantástica con todo nos llevan todos los días que sí el desayuno el almuerzo todas las noches a cenar en un sitio diferente siempre que esta noche no esta noche vamos a a cenar con con la alcaldesa del pueblo y no sé qué no sé cuánto la siguiente noche a no sé dónde y todo eso pagado o sea era mágico todo ¿no? lo que estaba ocurriendo ¿no? entonces yo creo que mayor que ese premio era imposible ¿no? ya todo ¿no? Pedro en ese día necesitabas más tranquilidad más relajamiento con todo lo que estaba viviendo tan deprisa ¿no? sí si te soy sincero la verdad que yo me estaba dejando llevar tanto que yo no me daba cuenta ni del tiempo como pasaba ni nada fue todo muy rápido muy deprisa y y lo que se vivió allí fue algo muy hermoso ¿no? allí era como un río era un río bueno también en la parte de arriba del río había escenario había muchas carpas porque no solamente era un festival de piedras en equilibrio sino que también se hacía por ejemplo yoga yoga acrobático música en directo continuamente música de esta country tú sabes ¿no? como son los americanos estuvo genial la verdad se hacían muchas otras actividades pero lo fuerte era el tema de las piedras en equilibrio entonces fueron artistas muy buenos de todas partes del mundo a los que algunos yo ya conocía de mi viaje a esto a a Escocia a Escocia a otros tuve el placer de conocerlos allí y es que son maravillosos la verdad se puede decir que poco a poco parece que se está formando como incluso una pequeña familia ¿no? ahí de gente que hace como piedras en equilibrio personas en equilibrio con las piedras en equilibrio ¿eh? ¿estabas tú allí con lo mejor del mundo? sí la verdad que bueno que allí no me faltaba absolutamente nada estaba completo me sentía completo y viste que allí se lo toman de otra manera ¿no? porque quizá aquí pasamos un poquito más de temas como estos ¿no? sí bueno España es un poco más complicado en este en el tema del arte es un poco más complicado por ahí fuera incluso casi se puede vivir de hecho ¿no? ¿sabes? tú eres bueno haciendo esto y puedes vivir de esto y puedes hacer cosas con esto exposiciones y tal cual y puedes vivir y muy bien ¿no? de hecho conozco a algún amigo que vive de esto ¿no? y bien realmente aquí en España es muy difícil sí pero bueno pero yo voy a seguir haciéndolo pueda vivir de ello o no pueda vivir de ello ha sido tres años ha sido tres años muy 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 intenso ha sido como te dije antes una especie de locura ¿no? de locura hermosa ¿no? fue algo que que se apoderó de mí me llegó a lo más profundo de mi corazón y yo sentía con todo mi ser que yo tenía que hacer esto no sé por qué pero lo sentía de esa forma y me escuché a mí mismo me escuché y me animé y tuve el valor para afrontar todo lo que viniese porque no todo ha sido tan positivo y tan bonito evidentemente cada vez que que creo una escultura y los lugares donde he estado ha sido totalmente positivo y tal pero bueno pero ha sido todo también un gran esfuerzo ¿no? del cual eso del cual estoy súper enamorado ¿no? sí ¿a ti como persona Pedro te ha cambiado todo esto de las piedras en equilibrio? pues realmente yo pienso que yo pienso que no lo que sí tal vez estos últimos días desde que he vuelto de Texas sí he sentido un poco de cambio porque no sé estoy un poco un poco más nervioso ¿no? porque me llamáis de la radio y ahora que hay una entrevista por aquí y por allí y tal y bueno eso realmente no es que me apasione pero sí dentro de mí también siento de que bueno de que yo estoy haciendo algo que estoy compartiendo con el mundo y si alguien quiere saber un poco más sobre mi trabajo pues lo mejor es comunicarlo a través de la prensa a través de la radio y tal ¿no? así que que me veo un poco eso comprometido pero a la vez o sea algo dentro de mí dice sí tienes que hacer esto porque esto forma parte también del trabajo así que si esto forma parte del trabajo tengo que hacerlo claro que sí todo va en conjunto hacia adelante una escultura que nunca se olvidará no sé si por ser la mejor o por haber tenido más problemas o algún incidente durante la construcción sí bueno recuerdo que una vez estuve montando una escultura en aquí cerca en Algar en el en el en el Tajo del Águila ¿no? estuve montando una me fui una tarde para allá después del almuerzo y y era muy difícil porque joder porque es que cogí una piedra que pesaba más de lo que yo pensaba entonces pues mientras estaba intentando subir la piedra se puso todo el cielo gris y empezó a caer a caer una lluvia tremenda yo me estaba mojando un montón pero yo quería continuar yo no me podía ir a casa y dejar aquello sin montar ¿no? normalmente cuando me pongo a hacer una escultura siempre la termino y hay veces que me ha dado la noche y no la he podido fotografiar pero no me importa pero yo la tengo que terminar un poco cabezón ¿no? entonces lo que lo que ocurrió ahí esa tarde que empezó a caer unos truenos grandísimos y un montón de de agua entonces me tuve que ir corriendo y me fui para la casa y por la noche estaba en la cama y yo estaba pensando en que en que me sentía un poco mal por no haberla terminado ¿no? así que que nada esa noche me acosté y por la mañana cuando me levanté digo bueno pues me voy a buscar las mismas piedras al mismo lugar y tal pero esa la tengo que montar ¿no? y de hecho fui allí me costó también mucho trabajo pero la monté y quedó magníficamente hermosa ¿y la más hermosa que ha hecho? bueno sinceramente para mí todas son hermosas todas pero todas porque no solamente es por la forma que tenga la piedra yo pienso un poco es por el esfuerzo ¿no? cuando realmente pero yo pienso que eso te puede pasar con las piedras pero también te puede pasar con otras cosas en tu vida ¿no? cuando algo te cuesta tanto o le pones tanto esfuerzo o si te haces una casa con tanto esfuerzo no vas a apreciar esta casa no le vas a tener cariño a esa casa ¿no? o las mujeres que hacen punto de crochet un abrigo es imposible que no le tengan ese cariño y es hermoso lo que han hecho pero es por el esfuerzo ¿no? también ¿no? y todo el cariño que han puesto para poder hacerlo a mí me pasa un poco lo mismo con cada una de las esculturas a todas le tengo un cariño pero muy grande la parte Pedro de tu escultura lo lleva a los rincones de aquí cercano de la zona ¿no? el decorado que acompaña a esa escultura algo de arco en el caso de Algar que estaba comentando es decir de esta zona que también le da una promoción a nuestras cosas sí bueno como he comentado en alguna otra entrevista que me hicieron pues hay gente hay personas también que opinan que piensan que yo que voy viajando por el mundo haciendo esta escultura ¿no? y bueno la verdad que me gustaría pero bueno como no me lo puedo permitir entonces pues yo lo que hice fue pensar digo bueno a ver pues con lo poco que tengo me lo tengo que montar lo mejor posible ¿no? así que como yo ya antes de hacer las piedras en equilibrio pues yo salía mucho a la montaña o al mar y tal y conocía muchos lugares ¿no? entonces lo que lo que he hecho es con todo lo que conocía de años atrás pues he vuelto a visitar esos lugares y y he empezado a crear ahí las esculturas y siempre es verdad que que voy buscando los lugares más bellos y todo casi todos son en la provincia de Cádiz tenemos unos lugares en Cádiz pero de verdad maravilloso es que tenemos todo vamos aparte de ser maravilloso también tu tu escultura le da otro encanto a ese lugar ¿eh? bueno porque ve una foto así de cualquier yo tengo aquí por delante alguna de ellas que ve tu escultura que llena más el conjunto sí bueno la verdad que que acompaña ¿no? realmente realmente no sé quién acompaña a quién yo más bien pienso que es la naturaleza ¿no? la que le da esa belleza más fuerte todavía ¿no? yo monto la piedra pero es la naturaleza lo que la hace que sea más hermosa y más bella ¿no? en el lugar ese ¿no? sí me gusta trabajar también mucho eso antes me preguntaste ¿por qué el agua? ¿no? me gusta ir a a los ríos primero por por el sonido del agua en sí que es muy relajador y como bien sabéis ¿no? este trabajo pues cuanto más relajado esté pues mejor para conseguirlo ¿no? entonces cuando me meto dentro del agua y estoy escuchando el agua en movimiento para mí es bueno para mí es fantástico porque entro en un estado así de mucha paz y mucha tranquilidad ¿no? y ya si si le suma que están los pajaritos cantando y todo eso pues bueno es maravilloso y después también porque porque a la hora de fotografiar pues siempre es más hermoso como como el agua o sea como se puede reflejar la piedra en el agua o si moja la piedra también cambia mucho ¿no? a mí me gusta mojar la piedra para fotografiarla porque porque cuando tú mojas una piedra es como que que la piedra da todo lo que lleva dentro ¿no? o sea le sale todo ese color y esa fuerza ¿no? cuando está una piedra seca tiene un color pero cuando cuando la mojas es que cambia por completo se llena como ahí de como de energía ¿no? Pedro ¿hasta dónde crees que te puede llevar esas piedras en equilibrio? tiene ahora 43 años imagínate que pasen años por delante ¿cómo te ves? bueno la verdad no es algo que me haya planteado y pienso que ni siquiera me lo voy a plantear yo simplemente voy a seguir voy a seguir hacia adelante voy a seguir hacia adelante y no sé qué es lo que va a ocurrir ni nada yo voy a ir dando los pasos que tenga que dar siempre y cuando siga sintiendo todo el cariño que espero seguir sintiéndolo por mucho tiempo ¿no? porque ya creo que es algo muy mágico este trabajo y la verdad que no pienso va a salir solo seguramente el día a día el paso a paso el hacia adelante ¿no? sí y hasta dónde se puede llegar ¿y puede ser que algún día cambie las piedras por otro elemento? bueno a veces a veces hago cosas también un poco diferentes no solo con piedra ¿no? a veces me gusta utilizar también hojas y hacer mandalas o algunos palos o hacer una creatividad un poco diferente lo que pasa que bueno que como ya se me conoce como piedras en equilibrio y lo mío fuerte son las piedras pues intento publicar siempre cosas relacionadas con las piedras ¿no? aunque ya te digo en algún momento pues sí me gusta compartir algún tipo de mandala hecho o algo así pero es hermoso tocar otros elementos también claro y me encanta tocar otros elementos en caso de esta mañana antes de la entrevista los botellines de cristales ah bueno también bueno sí bueno lo que pasa que hacer arte con eso es otra historia eso sí me lo pensaría un poco pero evidentemente también es hermoso porque realmente cuando se equilibra algo yo lo que voy buscando es el estado de paz que me da ¿no? a conseguir ese equilibrio y como dice como dice la frase que decía antes quizá ese desafío la fuerza de la gravedad esa lucha con la gravedad exactamente claro claro sí es una lucha contra la gravedad y conmigo mismo también esa lucha pues Pedro lo vamos a dejar ahí porque sabemos que esta mañana tiene que ir de viaje ahora darte la gracia por estar aquí con nosotros y no me has dicho hasta dónde te gustaría llegar en este mundo de las piedras dicho que el día a día donde quieres llevar porque realmente es así mira ahora por ejemplo ahora voy de vuelta a Escocia dentro de dos semanas no era algo previsto yo cuando estuve en o sea allí en Texas pues me dijeron que si va a ir ese año a Escocia yo dije que no pero bueno al final dije que no porque económicamente pues sí vale un dinero entonces ellos se ponen en contacto de nuevo conmigo y nada y que me lo pagan todo que yo vaya y que a cambio simplemente pues tengo que hacer voy a hacer un curso para niños bueno para niños y para todo el que quiera ¿no? y un curso que va a hablar sobre la meditación y sobre cómo crear estas esculturas así que bueno que en un par de semanas pues iré otra vez para allá de viaje y te gustaría hacer este curso también aquí en Arco sí vamos de hecho de hecho se me olvidó antes de decir que antes de ir a Texas pasé por Inglaterra que es lo que estábamos hablando y sí allí estuve haciendo un curso con algunos amigos y tal de fuera y la verdad que gustó muchísimo gustó muchísimo y evidentemente pues claro estoy abierto a hacer algún curso sobre todo con niños pero que ya te digo no tiene edad porque ahí en Escocia y en Estados Unidos la gente se ponía a equilibrar piedras desde niños de 2 años hasta gente con 90 y no tiene edad y a todo el mundo le encanta hacerlo ¿no? sí que sería como hacer un curso de yoga pero en este caso de meditación relajación de respiración ¿no? exactamente porque lo que es muy importante o sea el curso eso no implica llegar a hacer escultura imposible ¿no? sino lo que implica y lo que yo quiero transmitir un poco es como desde desde esa desde ese estado de paz y de control de la respiración o de meditación cómo se puede llegar a a sentir cosas muy fuertes ¿no? ¿sabes? y las cuales se pueden llevar al día a día totalmente que eso es para mí lo importante ¿no? de enseñar algo que luego tú te puedes llevar a tu casa y puedes seguir practicando cuando quieras o cuando tú lo recuerdes ¿no? lo que necesita uno es tener mucha paciencia ¿no? el pulso que no le tiene exactamente exactamente sí pues Pedro gracias por estar aquí que nada que siga con este arte este arte terrestre piedras en equilibrio y seguiremos hablando contigo bueno ha sido un placer y un saludo también a todos los oyentes y muchas gracias por escuchar para mí es un placer poder compartir todas las experiencias que estoy viviendo con esto de las piedras así que bueno nos veremos la próxima vez muchas gracias y buen día Pedro gracias a todos los oyentes y a todos los oyentes gracias a todos los oyentes Gracias.